De cabellera dorada y larga, estatura baja, alegre y sensible, así es Julia. Originaria de Sonora y con solo 29 años de edad, se ha posicionado como una de las mujeres importantes que inspira a otras. Es activista y escritora de tiempo completo. Hoy nos comparte un poco de su historia. Realmente es algo que es difícil hablar como de esta parte que no se ve, más de la parte de mujer que de repente queda detrás. Algo interesante de mis libros es que precisamente trato de mostrar como esta mujer real, como esta joven real, adolescente, de repente profesionista. Y abordarlo de una manera muy directa, desde las partes de las emociones de nosotras. Dejar ver eso que queremos esconder, eso que nos avergüenza, que muchas veces es complicado. Algo así fue lo que yo plasmé en mis libros. El primero se llama Las cartas de Julia. Y este que vengo presentando, que es el segundo, es el de Amor para Pesimistas. Y precisamente es como un seguimiento de esta historia, de esta percepción. No todo es historia mía. Hay unas cosas que sí, tiene mi esencia. Pero ahora sí como que las historias son basadas en experiencias de amigas mías, de mis primas, amigas de mi mamá o gente que me voy encontrando en el día a día. Y resultó un proyecto muy bonito, el hecho de convertirse en una historia personal. Y que ahora sí, como dicen, pues he tenido el privilegio de recibir varios premios por mi trabajo. Y la otra es el de poder ayudar a las personas que han intentado quitarse la vida. Y se convierte, sin quererlo y sin pensarlo, en un libro con causa. De hecho, tenemos un proyecto que se desarrolló a partir de la lectura, que se llama Leer Salva Vidas. El proyecto se llama Salvando Vidas, ese es el hashtag. Y ha sido un recorrido muy bonito. Ahorita estamos en un tour nacional. Y pues agradecida de que me hayas dado la oportunidad de que el periódico tome esta parte de responsabilidad social. Sobre todo con la parte de la innovación, porque es innovación en educación, el uso de la tecnología. Es la parte también del desarrollo en cuanto a economía, porque se han dado historias muy particulares. Incluso de mujeres que se han visto en la necesidad de acercarse y de, oye, quiero vender libros. O, ¿cómo le hago? Mira, quiero tal negocio. ¿Me prestas tus libros y los ves? O sea, ya hay historias de todo tipo. Entonces, sí es un proyecto, pues, del cual me siento muy bendecida, muy conviccionada. Y sobre todo con este propósito que es ayudar a la gente, primero, motivarlos a leer. Y segundo, el decir, si puedo ser un puente para ofrecerles ayuda a esas personas que están pasando un momento complicado. Pues también contribuir desde esa parte de la salud mental. Hablabas sobre esta campaña de Leer Salva Vidas. Platícanos, ¿cuándo fue que inició y cómo? Porque algo que me llamó mucho la atención es que Pfizer te respalda. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? ¿Cómo llegaron a ti? Ok. Es Upjump Pfizer, que es una organización, como digamos, la parte de la responsabilidad social de Pfizer. Es un corporativo que está, pues, en México, está parte de ser farmacéutica. Ellos lanzaron un proyecto en el 2019 que se llamaba una campaña de 40 segundos para actuar, junto con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Estaba Pfizer y también la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Entonces, pues, ha sido una serie, yo creo, de generar controversia, morbo. Cuando yo me presento y lanzo mi proyecto, todo a raíz de una de mis amigas se intentó suicidar antes de que yo presentara mi primer libro. A raíz de eso yo me empecé a cuestionar qué hubiera pasado si yo le hubiera prestado el libro. Ella por un problema de su relación con su novio y mi libro habla de puro amor y desamor. O sea, que para toda la gente que se está pasando una situación, que le rompieron el corazón, que quiere salir adelante o que trae algo ahí que quiere, pues, confrontar, creo que es un buen libro. Pero ahí es cuando toma parte esto de la salud mental y lanzo este proyecto de la lectura como prevención de suicidio. Entonces, empieza a ser como muy controversial de cómo los psiquiatras, de cómo, cómo está eso, ese programa, por qué, sí, sí, los psicólogos y los psiquiatras y bla, bla. Y realmente dices, yo no estoy diciendo que no funcione eso, sino que todos podemos ayudar, que todos podemos salvar una vida. Entonces, empieza a desarrollar un programa, es un programa que incluso yo desarrollé, yo pasé por una depresión también y gracias a Dios salí adelante de eso. Y la parte de estar cerca de una persona que intenta suicidarse. Entonces, yo no hablo como especialista en el tema de salud mental, yo hablo como paciente. Para concluir esa entrevista, podrías leer un fragmento y tienes una sorpresa para los lectores de La Imparcial y ahorita la das. Claro que sí. Mira, es la página 147 y dice, disfruto esos momentos de silencio donde se recorren lágrimas que caen hasta mi antebrazo y limpio mis ojos con el puño, con esas ganas guardadas de defenderme. Pero sigo en silencio y las lágrimas no se detienen, siguen bajando y ruedan hasta el suelo. Sin hacer ruido, al caer se evaporan y nadie se da cuenta de que sufro sola, sin saber que estoy acompañada de coraje, soledad y miedo. Lloré de vez en cuando, pero no volví a detenerme nunca, no supe contenerme, me desbordé por completo en ti. Te digo, son reflexiones muy cortas, pero que sí, pues son bastante llegadoras. Mira, hay historias aquí de amigas mías que han sido golpeadas, que han sido abusadas. Son como pequeños fragmentos. De que cuando yo me siento a tomar un café o en unas pláticas con mis amigas, de repente, la manera en que ellas, el ver a tu amiga en ese estado, y que tú dices, yo a lo mejor no pasé por una situación tan dura como violencia doméstica, pero pasé por otra situación de indiferencia, de humillación, que también me hicieron sentir como si resumiera ciertos golpes. Nada más que fueron golpes psicológicos, ¿no? Tienen tener esa empatía por la otra persona. Entonces, aquí se deja ver bastante de eso. Y sí, hay una sorpresita. No todo es triste. Hay cosas que sí son como muy cursis, pero sí tengo una sorpresita. Vamos a regalar un libro. ¿Qué te parece a la persona que se acerque y que nos diga por qué quiere el libro? Ok. Que ella realmente nos cuente su historia. Y pues vamos a dejarlo aquí para que lo puedan entregar. La otra es que se pueden conectar, perdón, me pueden seguir directamente en mis redes como arroba juliacastrogé. Me pueden buscar también así en Google y les va a aparecer toda mi información en YouTube, mi página web y demás. Pero todo está como arroba juliacastrogé. O la otra que se comuniquen también contigo y ya vamos viendo cómo seleccionamos la historia de la ganadora. Muy bien. ¿Qué te parece que sigan las redes sociales de Frontera? Tanto Facebook, YouTube, Instagram, tus redes sociales. Se comuniquen, cuenten su historia y a la mejor historia tú la vas a elegir. Se llevará este libro autografiado personalmente, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Bueno, con esto nos despedimos. Mi nombre es Ashley García. Mi nombre es Julia Castro. Que tengan muy buena tarde.